J.J.J. Merri, Willy Rat Music Ey, ey, escucha esto en la casa Antes generaba, ahora genero mi comando Estoy dominando, comenzando, tirando, mostrando, dando todos los poderes Yo sé que tú lo quieres, yo sé que tú lo quieres Quieres que te traiga el kilometraje, me pongo el traje, traje mucho frita A lo especialista, listo el equipaje, que con este frita lo vamos de viaje Yo siempre soñé con ser un gran rapero Pero mejorar cada día es lo que quiero Si esto no era lo que quería, lo siento Pero es mejor avanzar y no quedarse en el intento Ey, la vida es dura, pero eso es lo divertido Sufrir el camino, vivir recorrido, los mejores temas son de alguien dolido Me encuentro bendecido, y no es casualidad Es que cuando hago doble tempo, la gente comienza a gritar Rap, rap, esto le falta más, más, más Me meto sin un plan, plan, plan Que como, como Pac-Bab-Man Ahora me pongo a torturar, no lo voy a pensar Vas a rezar, yo fritelear, tiras sin pesar No vas a pasar, el mundo da vuelta, ¿para qué girar? Si con un trago te puedes marear Pero me tienes que esperar, que tengo boca por callar Si quieres entro, pero me detengo No me desconcentro, pero silencio estoy Este es mi movimiento, que venga los demás Tú estás lleno de letras, yo de personalidad Ey, a veces pensé en lo logro que logré También en las felicidades que pude tener Yo lucho y luché, yo lo hice sin él ¿Para qué, papá? Dime si puedes tener a una mujer Ey, a veces en la vida puede haber problemas Pero son las decisiones que son las que te condenan Hago rap porque mi mente se llena Pues más no lo hago para poder huir de mis problemas Ahora interpreto toda la emoción Antes era diferente, ahora se cambió el rol Como cancerbero o como Casey o Snoop Dogg Pero bueno, yo sé que estaré en ese top Ey, pero usted se trata de aportar Entre más tu aporte, más te aportarán Así es la vida y la sociedad En un mundo lleno de falsedad Donde la gente se ríe contigo Pero detrás te están haciendo un mal Porque la vida es como un juego de azar Intentando que se puede ganar Ey, yo sí lo demuestro No soy un maestro Pero si yo entro Si me desconcentro Yo viajo en el tiempo Con todo este argumento Quieren transmitir pero no tienen el talento Esto es como una droga auditiva Cuando hago rayos no tiro saliva Tú me tiras balas pero se te esquiva Todos somos como energía viva Sabes, sabes que tengo la clave Cuando entro a la base con facilidad Pero mira, mira como entro Que yo sí tengo toda calidad Pero si quieres voy hoy Dando todo el flow Lo tengo de toda manera Cuando yo improviso rompo la frontera Ya sabes todo lo que te esperas Que tú no lo paras, Nicolás espera Tengo, tengo toda la virtud No necesito tenerlo view Cuando voy rápido como la luz Se detiene el tiempo y la multitud Mi mente comienza a interpretar Pero tú no interpreta, te vas a enredar Vengo con toda la calidad Porque es mejor poquito que cantidad Háblame si quieres rap Y vengo a darte mucho más Willy Rat Music Tengo, tengo, tengo Gracias.